otro que fue a dar a la cárcel por escandalizar y robar en el municipio de monjas en la aldea la campana los agentes de la policía nacional civil realizaron la captura de gustavo adolfo salguero de 25 años quien fue sorprendido bajo efecto de licor escandalizando en la vía pública al momento en el cual los agentes captores realizaban el procedimiento se abocó a ellos el señor sebastián lópez mateo de 19 años manifestando que él se conducía a bordo de la de su bicicleta vendiendo granizadas y el hoy detenido bajo amenazas lo despojó de la cantidad de 300 vexales por tal motivo los agentes de la policía nacional civil lo opusieron a disposición del juzgado correspondiente para que pueda solventar su situación legal para los t21 los chapines y el no